gustavo bolívar lanza contundente mensajes sobre elecciones de 2026 este domingo 2 de junio en méxico se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para elegir al sucesor del actual mandatario andrés manuel lópez obrador por los próximos seis años claudia seinbaum física y candidata del oficialismo de izquierda y xochitl galvez ingeniera y senadora de centro derecha de raíces indígenas participaron como favoritas para gobernar hasta 2030 la decimosegunda economía del mundo en colombia a través de x el director del departamento para la prosperidad social de pc gustavo bolívar dio su opinión sobre los comicios en el país norteamericano y expresó su respaldo a la candidata seinbaum del partido oficialista morena hoy méxico reelige a la izquierda en campaña decían que lópez obrador acabaría con méxico que lo volvería como venezuela y toda live que suelen decir de petro pasó lo contrario han los sacó a 5 millones de mexicanos de la pobreza y la economía saludable las urnas hablarán hoy de su gestión porque ya lo hizo hablando dos horas diarias poniendo la agenda política anunciando sus logros señaló bolívar quien aprovechó la ocasión para dar un mensaje sobre las elecciones presidenciales de 2026 en colombia en 2026 colombia votará por seguir progresista como hoy lo hace méxico subrayó